Damos la bienvenida al economista Jorge Rodríguez. Él fue coordinador de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Vamos a referirnos en este día de la importancia, las connotaciones que tiene la decisión que ha tomado un tribunal de casación que ha negado este recurso al expresidente Yamil Mawad. Jorge Rodríguez con Víctor Granda habían intervenido en este caso. Quisiéramos conocer, economista, su punto de vista. ¿Qué importancia tiene este hecho? Bueno, la importancia que tiene es que después de 20 años yo estaba ya absolutamente descorazonado. Cada año había que hacer varias intervenciones y fundamentalmente ver cómo se iba dilatando el tema, no solamente por culpa de los jueces, sino también por los abogados de la parte contraria. Cada vez se ponían más obstáculos para que el proceso continúe. Y evidentemente para mí fue una sorpresa el saber que dos contra uno, en definitiva, aprobaron una resolución negando el pedido que había hecho el expresidente Mawad. Esa es una forma también de decir que hemos tenido mucha persistencia, hemos sido continuos en el seguimiento de este caso, que para nosotros era vital. Hace 20 años, imagínese usted, con el problema que tuvimos con el periodo bancario y adicionalmente también el tema sobre el problema de la pobreza. La gente salió del país en aproximadamente 2 millones de personas a terceros países. ¿Cuándo y en calidad de qué usted y el doctor Víctor Granda Aguilar intervinieron en este caso? Víctor Granda era diputado de la República en ese entonces. Yo era miembro de la Comisión Nacional, es decir, de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Bueno, acuérdese usted de las cuatro CES que fue constituida por el gobierno de Fabián Alarcón. Fabián Alarcón. No, Fabián Alarcón en el cambio de constitución. Fue una organización constitucional no gubernamental, que esto fue importante. Teníamos fondos del presupuesto del Estado, pero no dependíamos del Ejecutivo, teníamos la absoluta libertad para decir las cosas. Y coincidió que el periodo bancario fue en el primer año que yo me posicioné como miembro de la antigua CCCC. Y, lógicamente, como era el único economista, me encargué de todos los casos de la parte bancaria. Iniciamos 67 acciones penales en contra de los banqueros, de los cuales algunos cayeron presos, pero la mayoría quedaron impunes. ¿Qué es lo que solicitaba el expresidente Mawad, su defensa, en este recurso de casación? Bueno, ellos hicieron varias objeciones. Primero, a que no existía un informe previo de Contraloría. Pero les recordamos nosotros que esa resolución, mala dada, por el expresidente de la Corte Nacional, que también era parte del mismo grupo, pues había determinado que no se podía iniciar ninguna acción penal por parte de la Fiscalía, mientras no exista el IRP, el informe de responsabilidades penales hecha por la propia Contraloría. Y decían que eso no existía. Pero eso fue posterior al hecho de la emisión de los decretos mediante los cuales realmente se perjudicó al país en más de 8 mil millones de dólares. Estaba... Ese fue uno de los argumentos. Luego hicieron otros argumentos en el tema de lo que tiene relación con la apropiación de fondos, el peculado. Nosotros dijimos desde un peculado bancario, en donde se apoyó justamente a quienes co-gobernaron como agua. Y en ese caso, usted recordará, señor Cardoso, que gran parte de los cabecillas de los bancos, sobre todo aquellos que desaparecieron, formaron parte del gobierno. Pero aparte de eso, los banqueros se habían adueñado de la Junta Bancaria, del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías. En definitiva, ellos determinaron durante toda la década de los 90 el valor del dólar. Las mesas de dinero manejaron cuatro bancos a nivel nacional y, lógicamente, el tipo de cambio, el subcres se iba depreciando en la medida que era beneficioso para esos banqueros. En todo caso, de haberse concedido este recurso de casación en favor del expresidente Mawad, habría quedado sin efecto la sentencia de ocho años de prisión. Así es, hubiera quedado absolutamente libre y podría regresar al país. Hoy, si regresa, se le coge preso y si no regresa, como es un tema eminentemente penal y que tiene que ver con el uso de recursos públicos, él no puede regresar al país si es que no quiere que le cojan preso. Es un buen momento y una buena coyuntura para refrescar un poco la historia de la lucha contra la corrupción en el país. función fundamental en esto han tenido algunas entidades del Estado como la Contraloría, la Procuraduría. Han habido también comisiones que han formado determinados gobiernos como esta que usted señala, que se la hizo en el gobierno de Fabián Alarcón. En lo que respecta a usted y su relación con esta actividad de luchar contra la corrupción, ¿fue esa su primera experiencia en la integración de esa Comisión Cívica Anticorrupción con Fabián Alarcón? Así es. Primero, el tema tuvo... ¿Quiénes elegían a los vocales de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción? Eran los entes privados. Universidades, asociaciones de mujeres, grupos de indígenas, trabajadores, colegios profesionales. Yo fui representante de los colegios profesionales y fui delegado en el año 2000. Y recordemos que incluso esa comisión pues inició la primera denuncia que presentó es la del tipo Nazgo en contra del expresidente Alarcón que fue quien creó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Esa era la calidad de personas que conformaban básicamente una institución que debía estar agrupando a ciudadanos que sean impolutos, que no tengan ninguna relación anterior con ningún acto reñido con la ley. Y eso garantizó fundamentalmente, yo salí en el año 2005. Yo renuncié, no quise continuar en la Comisión de Anticorrupción que concluyó en sus funciones con la venida del nuevo gobierno y la nueva constitución. La Secretaría de Anticorrupción que luego se convirtió en una dependencia de la Presidencia de la República. ¿Cómo la vio usted en su accionar? Tuvo varios directores en secuencia. Bueno, aquí en el Ecuador nos equivocamos. O que hubo grandes cantidades de personas y de medios de comunicación que suponían que el país debía importar un modelo similar al que tenían en Centroamérica con la CICIG. Y yo siempre les dije, están equivocados. Porque no podemos traer a una sola persona nombrada por Naciones Unidas para que haga básicamente la función de Contraloría, Fiscalía y de los propios jueces. La historia dice que en ese país de donde se hizo la CICIG respondía a un momento histórico que ese momento histórico no tenía nada que ver con la realidad ecuatoriana. El papel de Iván Granda, Dora Ordoñez y otro ciudadano cuyo nombre me es infiel que también presidió luego esta Secretaría Anticorrupción hasta su desaparición. Bueno, Iván Granda pues entró lastimosamente con unas esposas en las manos. Él no pudo hacer mayor cosa porque evidentemente tenía una dependencia demasiado grande con el propio gobierno. Y era bastante difícil el que se rebata cierto tipo de acciones que tomaba el gobierno o que objete la presencia de determinados funcionarios que evidentemente fueron cabezas dentro de la mafia en el gobierno anterior. Dora Ordoñez cumplió una labor, creo yo, extraordinaria. Comenzó ya a meter las manos en temas que eran un poco más complicados para el propio gobierno. Pues le pidieron la renuncia. Esa fue la triste historia. En forma paralela y esto desde que tenemos uso de razón posiblemente usted también la segunda hoy función del Estado antes se lo consideraba el segundo poder del Estado la función legislativa ha tenido también la obligación de fiscalizar. ¿Cómo ha cumplido su papel? Hablemos de lo que ha sucedido en este siglo. Bueno, yo le digo si hablamos de este siglo estamos hablando desde el año 2000. En los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Yo creo que originalmente han tenido sus altos y bajos. Pero esta última sablea pues estuvo llena de vagos. ¿Qué le llevó a usted a dejar la coordinación de este organismo? Una de sus últimas declaraciones en funciones la recordamos se dio tras la denuncia que hizo la Comisión Ciudadana Anticorrupción del caso justamente de los hospitales de Elías que es otro tema aún ventilado en estos días. La última la de los hospitales la última que presento yo que es la última denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción a partir de ahí no se ha presentado ninguna adicional esa última como es recién sale a flote ¿sabe cuándo? Cuando comienza la pandemia. Esa denuncia de los hospitales fue presentada a mediados del año pasado en el mes de junio del año pasado junio o julio y nos dimos cuenta de que reposaba también en la Fiscalía sin hacer nada pero con el tema de la pandemia pues ya salieron otros casos como el de las mascarillas por ejemplo en donde yo fui ya no miembro de la Comisión el motor fundamental para que se hagan las investigaciones y se tomen las reacciones en contra de aquellas personas que habían hecho un contrato mal ha dado porque no era solamente el sobreprecio la pregunta señor Cardoso es ¿quién estaba atrás de una compañía que prácticamente era inexistente y que ponía 10 millones de dólares para hacer negocio? porque ¿quiénes eran socios de esa empresa? prácticamente eran personas desconocidas o sin los recursos suficientes ahí había la mano la mano negra de la corrupción fundamentalmente del dinero que se habían robado en el gobierno anterior o del dinero que era para lavar era para lavarlo a través de una compra de esa naturaleza entonces lo que estaba atrás era peor que el sobreprecio que se investigó y no lo anterior lo anterior seguimos calladitos sin saber realmente quién estaba atrás de esa maravillosa concesión de contratación pública sin que haya sido ha habido ningún concurso ¿cómo mira usted el punto en el cual se encuentran estas investigaciones la posible sindicación de Paul Granda expresidente del IES bueno yo yo lo miro con cierto tipo de también de intranquilidad yo veo que si bien existe una fiscal que es valiente que se lanza hacia temas que realmente otros no lo hacen por miedo recelo o incapacidad yo veo que teniendo una fiscal tan tan eficiente en ese sentido no tiene la eficiencia en la parte administrativa ella está acompañada de una organización cancerosa que está prácticamente abarrotada de casos cada uno de los 400 fiscales tienen más de 2.000 casos ¿cómo puede caminar así una fiscalía? y dicen que no tienen plata pero sí tienen plata pero ¿sabe qué? no hacen nada y esto lo denuncio yo públicamente en el consejo de la judicatura existen más de 340 millones al mes de noviembre del año pasado por cobrar pero no se han hecho una sola acción para cobrar 20 centavos reclaman 19 millones 200 mil dólares que les han recortado el presupuesto pero lastimosamente no están haciendo nada para efectos de cobrar esa plata cada director provincial es juez de coactivas pero no hay el reglamento el reglamento está listo hace 6 meses y nadie los revisa nadie lo pone en práctica en definitiva tenemos una fiscalía que podría ser mucho mejor si existiría una organización realmente que le dé una estructura de tal manera que funcione de manera adecuada ¿cómo ve usted esta especie de paradoja que se da Víctor Granda entonces diputado en el caso Mahuada denunciante de este caso quien ha venido también esperando tantos años por la resolución de él mismo hoy está defendiendo a Paul Granda entendemos que por su relación familiar sobre todo bueno después de que yo ayer puse un tweet justamente con la fotografía de la primera página del auto del resolutivo de la corte nacional tuve varias respuestas la mayoría felicitando el tema pero vieron gente que se quejaban de Víctor Granda yo me pregunto señor Cardoso Víctor Granda a Víctor Granda no le podemos decir que es ladrón no le podemos decir que él ha cometido errores legales durante su vida política y el que sea padre de un hijo que posiblemente no hizo bien las cosas pues eso no le da ninguna responsabilidad a él y como padre tiene la obligación moral de ayudar a su hijo que hoy día se encuentra a las puertas justamente de ser también vinculado a un tema de corrupción que por un trabajo que hizo yo creo de manera negligente porque no se preocupó de algo que le dijimos con anticipación que debía hacer pues el miedo a hacer las cosas bien hechas pues le ha llevado a una estación de esa naturaleza ¿Por qué algunos de los temas denunciados en Ecuador no progresan? No sé si hay una respuesta general o tendría que aplicarse en un análisis caso por caso pero estamos en estos instantes pensando en el caso Caminoska con tanta exhibición de pruebas con tantos argumentos que se presentaron es uno de los casos que se encuentra en Mantanado en Ecuador Bueno porque no tienen la importancia que tienen aquellos que les interesa la parte política yo creo que en el caso de Arroz Verde por ejemplo que tiene la mayor velocidad ahí comparamos el caso Maguadi y el caso Arroz Verde en este rato el país a veces se actúa en función también de lo que dicen las redes y lo que dice el pueblo ecuatorial que empuja a las autoridades a que tome una decisión de esa naturaleza pero eso no quiere decir que a pesar de que realmente le dieron una velocidad que no fue lo común eso no quiere decir que no haya responsabilidad en el juicio se demostró con pruebas documentales que la responsabilidad de robarse la plata pequeña porque en comparación a lo que se llevaron en la contratación pública en este caso que obligaban a los contratistas a dar su depósito en definitiva pues no tiene la magnitud que tuvo el robo total entonces yo creo es que la resolución no está bien dada lastimosamente demasiado rápido pero eso no le quita lógicamente la validez de los argumentos para efectos de la condena correspondiente esta agilidad para tratar algunos casos en ecuador y en otros casos para archivarlos dejarlo que eso empolve es un argumento utilizado hoy por el correísmo el propio expresidente correa se ha referido a este tema el día de ayer entrevistábamos a uno de los ministros del correísmo al economista Fausto Herrero y señalaba también y ponía como ejemplo el caso Mahuat 20 años dice para tratar un caso mientras la casación en contra de Rafael Correa se evacuó en 17 días considera usted estos argumentos válidos bueno el tema es seguimos llorando sobre un tema de acuerdo a la conveniencia de cada persona el tema es que existe una sentencia que está bien hecha que realmente imputa responsabilidades a los verdaderos responsables del tema y que no existe la posibilidad de que se diga cualquier cosa adicional cierto es hay más velocidad posiblemente por una necesidad de demostrar que se están haciendo las cosas con sus vivencias con su experiencia economista Rodríguez como mira usted este proceso electoral que nos llevará el 7 de febrero o el 11 de abril a elegir un nuevo presidente de Ecuador que es lo que observa usted lo que analiza en el mensaje de los candidatos bueno el tema es muy preocupante yo creo que realmente estamos viviendo un momento bastante crucial para la destrucción del país yo veo que entre los candidatos posiblemente uno o dos valen la pena pero hay un juego miserable realmente de ambiciones de vanidades que hacen que cualquier individuo pueda ser candidato como que la gente buena no quiere participar de candidatos dejan solamente aquellos que desean por necesidad económica muertos de hambre que quieren llegar al poder para de alguna manera hacerse rico o también existen algunos que siendo anónimos completamente de su vida quieren aparecer aunque sea en las fotos con el financiamiento del consejo electoral y otros que realmente están porque ya cumplieron cierta parte de su profesión o su vida y quieren satisfacer un cierto tipo de acciones de sus propias leyes el tema es bastante complicado veo yo varios escenarios con tres personas que podrían llegar a la segunda vuelta y digo lastimosamente va a ser bien complicado y va a ser bien complicado no solamente porque pueda faltar capacidad y quienes vayan a esa tercera vuelta sino adicionalmente también porque el país está despedazado cómo usted va a gobernar si usted no tiene mayoría en la salvia cómo va a gobernar si usted no tiene plata en el presupuesto de Estado cómo va usted a gobernar si el pueblo ecuatoriano se acostumbra a la impunidad en resumen es bien complicado el que tengamos la posibilidad de salir adelante si es que realmente no tomamos una acción de manera distinta muchas gracias economista por habernos atendido muchas gracias a ustedes declaraciones del economista Jorge Rodríguez ex coordinador de la Comisión Ciudadana Anticorrupción nos vamos a una breve pausa